Monterrey Suéltese Relájese Derechito y el otro Aflojo Yo dije relájese, yo no dije flojo Nos tome Más mentiroso no se puede Relájese Suéltese Aflójese Aflójese de todas partes Siga respirando, jale el aire Si tienen cámara fotográfica o video Prepárenlo porque esto no lo hago a diario No lo hago todos los días Pero ¿Qué? ¿Cuántas huercas lleva? Duérmase Profundo A quien yo le toco la cabeza A usted, Fernando Almaguer Treviño Adopte una posición firme militar Pies juntos Manos pegadas a muslos En este momento, en esta zona Empieza a rigidizarse su cuerpo Siga respirando Duro su cuerpo Duro su cuerpo Ahí agarra de este lado Vamos para allá No me lo agarren, eh ¿Qué, qué? Que son bien aprovechados Me lo quieren agarrar Duro su cuerpo Ahí Eso se llama catalepsia Un estado de rigidez del cuerpo Solo ¿Qué? Te lo asfixio, te lo asfixio ¿Catalepsia? Firme, dije Duro el cuerpo Para hacer lo más interesante Levántame la pierna izquierda Hacia arriba ¿Qué? Tú dijiste duro Todo el pedo ahí Levántame la pierna izquierda Hacia arriba Paro bajo la pierna Duro su cuerpo Duro, dije ¡Firme! ¡Firme! Ponga las manos debajo de él ¿Qué, qué? Que se me salió un pedo, güey Por lo menos Con permiso Fíjese bien El aplauso lo merece el señor Duérmase ¡Firme! ¡Firme! Fíjese bien ¡Firme! 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 Gracias por ver el video.